Música Acabamos de volver de nuestra duodécima gira por Europa, más precisamente este año por España y Portugal, y realmente estamos muy contentos porque ha sido, o sea, pese a la crisis que hay allá, digamos, ha sido una gran gira, hemos tocado todos los días, así que de lunes a lunes, y es una gran experiencia como músico estar de gira en el exterior y bueno, seguir siendo acompañado por el público, ¿no? Por la crisis europea se cayeron todos los conciertos auspiciados por los municipios, porque les recortaron todo, sobre todo lo de cultura, que es lo primero. Entonces, lo que decidimos, teníamos que pensar si íbamos o no, y al final, gracias al manager de Alisandro, pudimos armar una gira más compacta de un mes, tocando todos los días, y que fue casi a producción propia, pero realmente estamos muy conformes, como salió todo. El video nuevo lo hicimos cinco días antes de irnos, ahí en la Universidad de Avellaneda, y realmente la canción se llama Lo demás es lo de menos, y creo que es como el requiem de este disco Superratones que nos dio tantas satisfacciones durante tantos años, así que ahora esto nos va a permitir pensar en el disco que viene, creo yo. A corto plazo estamos haciendo lo que más nos gusta, que es aire libre, ahora que el tiempo acompaña, en las fiestas en la primavera, y en todo el interior que siempre hacemos nosotros, que somos, digamos, expertos en hacer conciertos en el interior. Y luego vamos a hacer un show acá en Buenos Aires, dentro de un ciclo que se hace en el Centro Cultural Rojas, el 25 de octubre, así que es una buena oportunidad para vernos acá in situ. Desde aquellos comienzos en Mar del Plata, que nos unió un objetivo en común, que fue justamente el tema de hacer música en conjunto, ha pasado muchísima agua debajo del puente, con tantos discos, ya tenemos nueve discos, empezamos en el 90 nuestra carrera discográfica, así que te diría que lo único que uno hoy por hoy puede llegar a decir es que si no te divertís realmente haciendo lo que estás haciendo, realmente nada funciona. La esencia del grupo tiene que ver con la canción, somos grandes fanáticos de la canción en sí mismo, creo que es un grupo que tiene grandes raíces de rock, realmente somos fanáticos de gente como Chuck Berry, Little Richard, Los Beatles, y también yo creo que la gran característica que ha sido distintiva del grupo es que cantamos varios, componemos varios y nos encanta esto de las armonías vocales. Eso sí ha sido un sello distintivo de Superrotones desde los comienzos y en el que estamos justamente trabajando hoy por hoy, porque estamos también trabajando en un nuevo disco, estamos con muchas canciones dando vuelta, nos tenemos que juntar básicamente, porque ha sido como una especie de premisa de no llegar con muchos elementos hasta el estudio, porque esta cuestión de esta dinámica de estar grabando cosas, cuando uno se acostumbra a grabar en tu casa, después es difícil sacarte la idea, entonces está bueno que nos juntemos en el estudio y que todos aportemos algo. Así que va a ir por ese lado, por el lado de vamos a volver a cantar a full, de hecho lo hemos estado haciendo con grandes amigos, en el caso de Los Estelares que estuvimos hace poco también haciendo coros en los discos que nos encantan, entonces un poco esa experiencia la vamos a volcar en nuestros discos y por ahí nos volvemos un poquito barrocos en ese sentido. Gracias.